Este es un video de manera rápida para crear las cajas de Player's Choice o sello del millón para lo que sería el Super Nintendo y Nintendo 64. De momento solamente estoy haciéndolas para formato americano. Dice que pido paciencia para las versiones europeas. Y la verdad no sé si hay asiáticas, así que paciencia por favor. Comenzamos con la de Super Nintendo. Primero, hay que asegurarnos de que la carpeta Only For y Player's Choice esté superior a la de nuestras imágenes y partes moradas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abrimos nuestra carpeta. Quitamos el Only For, seleccionamos The Best Of. Luego Player's Choice. Y Golden. Ahora, como pueden notar, aquí se forma un pedacito en rojo. Ustedes deciden si lo dejan o lo quitan. Yo lo que voy a hacer es tratar de acomodarlo. O si no quieren acomodarlo, simplemente seleccionan el color. Este tipo de dorado. Se van a su imagen. Aquí la tenemos. Y pues agarro pintándola. Ustedes pueden ser más detallistas en esas partes que queden rojo, nada más para dar el ejemplo. Y pues ya tendrían lo que es la de Super Nintendo en Player's Choice. Algunas es más fácil, algunas es más difícil. Traten quitando el logo. Nada más porque aquí está la pata, la garra de Ridley. Y es más difícil para mí. Pero es la idea general. Por último, tenemos las de 64. Estas son un poquito más laboriosas. Primero activamos lo que es Million Seller. Y seleccionamos el Player's Choice. Ya está allí. Tengo los dos Player's Choice para juegos normales y los que son de deportes. Primero la seleccionamos, Control T, y la vamos a dejar a ras. ¿Qué tipo de ras? Uno que se ve de este lado. ¿Se fijan? Ahí es donde empieza el papel de OnlyFore. Tenemos que dejarlo exactamente a ras. Ahí así. En esta parte. Ahora viene lo interesante. Abrimos nuestra imagen. Primero vamos a copiar toda esta parte. Bueno, no toda. Más o menos por aquí. Lo importante es esto. Lo copiamos. Ocultamos esta. Y ahora hay que acomodarla. Borramos las partes que no nos son útiles. Tenemos que dejar solo lo que es de color rojo. Aquí pueden dejarlo, ¿sí? Muy bien. Ahora, si ustedes lo están haciendo desde la plantilla, un paso les va a sobrar. Por ejemplo, estos logos lo pueden omitir, pero como yo lo estoy... Como si ustedes lo hacen desde la imagen, sin la plantilla, tienen que copiar este. Ejemplo. Primero tenemos que copiar este del reciclaje. Control C, Control V. Volvemos a seleccionar la imagen. Seleccionamos la clasificación de edad. Bueno, pegamos. Volvemos a nuestra imagen inicial. Y aquí es donde les digo, es opcional. Si ustedes están trabajando fuera de la plantilla, o sea que nada más arrastraron la imagen, tienen que copiar esto. El loguito de Nintendo 64. De preferencia que quede dentro de la zona blanca, para evitar que se vea dorado. Como aquí ya están por defecto, pues no es necesario. Nada más las unimos con Control E, para que se crea una sola imagen. A continuación, presionamos Control, Shift, Alt y B, para hacerlo en blanco y negro. Aquí vamos quitando esto, para que se den cuenta de qué manera les estoy diciendo. Miren, ven, si quitamos el logo se devuelve en blanco y negro, pero así lo dejemos. En donde está en negro, presionamos después Control V. Y aquí es donde tenemos que darle el color dorado. Yo le subo primero todo en amarillo. Subo un poco en rojo. No mucho. Después me voy a iluminaciones. Vuelvo a subir un poco más en amarillo, no mucho. Y un poco más en rojo. Solo para darle un color dorado. No tan dorado, sino como un color dorado quemado. Ahí me gusta. Ahora agregó el sello. Y ya nada más. Una última edición. Aquí donde está la clasificación y lo de... Lo de reciclar. Lo borramos con el borrador mágico. Y aquí donde está alrededor, pues pueden utilizar el marco. Solamente para borrar esas pequeñas esquinitas rojas que se colaron. Y pues ya tienen el sello del millón en el Nintendo 64. Habrá algunas cajas, como es el caso de Perfect Dark, que solamente requiere el sello. Esto de acá es igual, se queda igual, solamente se agrega el sello. Igual ya se las estoy subiendo en el blog. Por favor pasen a verlas. Pero esto es para que ustedes las construyan a su... A como ustedes quieran, más que nada. Y bueno, esto sería todo. Esperen el video para crear las cajas de Game Boy y el Player's Choice de Game Boy. Bueno. ¿Qué onda? Aquí trabajando, ¿y tú? Estoy haciendo un blog. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?